Pues en realidad, Roberto, es una conversación que se ha pospuesto muchísimo en México. No es que no se haya realizado antes, hay antecedentes del año 97 en adelante en que la Corte se ha preguntado si puede controlar los procesos de reforma constitucional previstos en el artículo 135 de la Constitución, que tú has estudiado abundantemente. Y en concreto la pregunta que se hace es, ¿existen límites al poder reformador de la Constitución en el momento en que aprueba, conforme a las reglas del artículo 135, una enmienda constitucional? La tendencia predominante en México, como sabes, ha sido establecer que el Poder Judicial, y en concreto la Corte, no puede controlar o no puede calificar las acciones que realiza el Poder Reformador de la Constitución. Entonces, en ese sentido, el Poder Judicial y la Corte no funcionan como límites para calificar esos actos del Poder Reformador. El Poder Reformador, por su lado, se justifica diciendo, pues más que el Poder Reformador, estoy actuando como esa teoría del maestro Tena Ramírez, como constituyente permanente. Pero también durante los últimos años se ha planteado la enorme contradicción de términos que entraña ese concepto. Entonces, en realidad es preferible hablar de Poder Reformador de la Constitución, más que de Constituyente Permanente. Pero en ese sentido, lo que la Corte ha establecido es, en tanto soy poder constituido, yo no puedo calificar los actos del Poder Reformador de la Constitución que lo entiende como un poder con atribuciones de constituyente. Entonces, esa es la, digamos, la base de la discusión, que en este momento se plantea muy compleja por la naturaleza o por el objeto de la reforma que acaba de aprobarse en el Senado en días pasados, ¿no? Sí, vamos a tener que desmenuzar, creo yo, muchos temas para esta discusión, para nuestro auditorio. El primero, ya lo pusiste sobre la mesa, la diferencia entre poder o órgano reformador de la Constitución y lo que a otros suelen denominar poder constituyente permanente o órgano constituyente permanente a la luz de la teoría de Tenar Ramírez. Aquí creo que no es una cuestión solo de terminología, sino es una cuestión muy importante que luego tiene implicaciones para decir que la Corte puede o no controlar. Que, de hecho, la Corte en algunos casos ha asumido esa propia terminología de constituyente permanente para decir yo no puedo controlar, ¿no? Entonces, nada más recordarles a quienes nos escuchan que el 135 prevé el procedimiento de reforma constitucional en el que interviene el Congreso de la Unión por una mayoría calificada y la mayoría de las legislaturas estatales. Eso se entiende que es un órgano distinto al Congreso de la Unión y a las legislaturas estatales que pueden actuar por separado, pero en ese proceso actúan de manera conjunta. Al actuar de manera conjunta se les puede clasificar de dos formas, lo que ya decías. Ahora, creo que es importante resaltar esta diferencia, ¿no? Poder constituido tendría límites. O sea, si le llamamos órgano reformador de la Constitución, estamos asumiendo en nuestra terminología que sí tiene límites que podría imponer eventualmente el poder judicial y cuando usamos la terminología poder constituyente permanente, estamos asumiendo con esa misma terminología que es el soberano, básicamente, el que está actuando y que no tiene límites. ¿Es correcto, Jaime, lo que estoy diciendo? Perfecta explicación. Mejor no la pude haber hecho, Esteban Roberto. La realidad es que, efectivamente, el poder constituyente es uno, es temporal y cuyo único objeto es la creación de una nueva Constitución. Y una vez que se consigue ese objetivo, el poder constituyente desaparece. El poder constituyente, su legitimidad reside, como sabemos, en la soberanía popular. Ahora bien, del poder constituyente, como bien explicas, provienen una serie de poderes constituidos. En la trilogía tradicional, son el poder ejecutivo, legislativo y judicial, y, como figura en el artículo 41 de nuestra Constitución, y, en su carácter de órganos constituidos, se sujetan o se subordinan a la Constitución. Y, en ese sentido, están limitados por lo que estableció el poder constituyente. En este esquema de cambio constitucional, efectivamente, el poder constituyente delega a una figura que, como bien has explicado, se denomina poder reformador de la Constitución, que implica una combinación de funciones y de órganos a partir de la cual el texto constitucional puede cambiar, siempre y cuando se observen las reglas que establecía, que comentabas que establece el artículo 135. Ahora bien, la pregunta es si ese poder reformador de la Constitución se puede equiparar al poder constituyente por esta delegación de funciones en que el poder constituyente le transfiere al poder reformador de la Constitución la capacidad para alterar el texto original de la propia Constitución. Y, entonces, ahí la respuesta es ambivalente, porque, por un lado, hay quienes consideran que esa delegación es igualmente absoluta que la que corresponde al poder constituyente, mientras que otros dicen al ser un órgano constituido por necesidad tiene que admitir límites. Yo me inclino por la segunda posición, no tanto por como lo explica Elster, por ejemplo, de que el poder constituyente es nada más uno, intransferible y temporal, sino sobre todo porque imagínate el carácter tan ilógico que tendría y la inestabilidad que produciría dentro del sistema constitucional esta concepción de un poder constituyente permanente, porque, entonces, resultaría que cada mayoría política se puede poner por encima de la Constitución en tanto pueda controlar el mecanismo de reforma constitucional. Entonces, en ese sentido, sería un despropósito equiparar al poder reformador de la Constitución con el poder constituyente. Lo sorprendente es, como hemos escuchado en los últimos meses, que este poder reformador de la Constitución con la combinación mayoritaria de la actual coalición gobernante de dos terceras partes del Congreso, la mitad más uno, mayoría de las legislaturas estatales, se equipara no tanto al constituyente permanente, sino al poder constituyente en sí mismo. Lo hemos visto en muchas declaraciones. Posiblemente también por la falta de comprensión de estos conceptos. Pero, entonces, el reto para la Corte es precisamente resolver este dilema, esta confusión. Y me parece que la regla es muy sencilla. En tanto es un poder que proviene de la Constitución, necesariamente debe admitir límites. ¿Y a quién corresponde plantear esos límites? Era muy curioso. Hoy estamos celebrando los 200 años de la Constitución del 1824. Y ahí establecía que cualquier interpretación constitucional correspondía a la rama legislativa. Nuestra evolución constitucional ha hecho que desde 1857 y sobre todo en 1917 y a raíz de la Reforma del 94, esa interpretación y control constitucional correspondan al Poder Judicial y en concreto a la Suprema Corte de Justicia. Entonces me parece que estamos ahora en un escenario en que es a la Corte como intérprete final de la Constitución o como guardián de la Constitución a quien le corresponde decir si efectivamente ese poder reformador tiene límites o no. A nosotros posiblemente por nuestra disciplina nos puede parecer lógica la respuesta, pero en realidad y sobre todo desde la perspectiva de la legitimidad popular puede admitir otras interpretaciones. Sin duda y creo que bueno, ha quedado, digamos, aclarado este primer punto. Yo en esto comparto tu opinión Jaime es desde mi punto de vista el órgano reformado de la Constitución no es el soberano y creo que esto hay que decirlo no podemos creo que el soberano es el pueblo y este actúa en situaciones muy excepcionales cuando constituye o lleva a cabo una revolución pero no cuando está reformando la Constitución. Entonces coincido totalmente en que hay límites. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!